Intercomunicadores Inteligentes Y a su vez también trabajan con el protocolo SIP Por lo cual ahora vamos a ver las diferentes alternativas que vamos a tener para vincularlos y para comunicarlos Así que quiero avanzar para hacer una presentación de lo que va a ser hoy Del contenido que vamos a tener hoy en este webinar Y vamos a presentar como primera instancia un breve repaso Vamos a hacer de la marca Qbox A ver quiénes son, a qué se dediquen Hace cuánto que está en el mercado Luego vamos a pasar a compartir las tecnologías que los productos integran Vamos a ver que ahí tenemos diferentes cosas como los dispositivos que son Android Dispositivos de dispositivos SIP La seguridad que tienen los dispositivos Diferentes integraciones que vamos a poder lograr Y automatizaciones de inteligencia Que también pueden lograr los equipos Después vamos a dividir los dispositivos en intercomunicadores Los cuales van para que sea un poco más claro En el frente de calle, por decirle de esa manera O en la puerta de algún edificio O en la puerta de una casa Ahí los vamos a dividir en multiresidenciales Que son para multivivienda Un edificio o puede ser un barrio cerrado Que tenga muchas viviendas dentro O también residenciales Que sean de una única familia Donde vamos a ver que van a tener un solo botón de llamado Para poder comunicar con una pantalla interior que esté dentro O con una aplicación celular Ahora vamos a reforzar un poco esa idea Después tenemos las unidades interiores Receptores Que es donde vamos a tener Donde va a llegar esta llamada Con video o en audio Para nosotros poder conversar con la persona que esté afuera Y por último Vamos a hacer una especie de unboxing Y start up de los equipos Vamos a enchufar algunos de los equipos Vamos a ver cómo inicia Vamos a ver su interfaz Para que así puedan conocer Un poco la parte estética Y también cómo es La visualización de las pantallas O de los porteros Para que tengan un poco de idea Y los puedan conocer Así que voy a comenzar Como habíamos dicho Vamos a hacer un poco de introducción A la marca Cubox Quienes están hace más de 25 años En el mercado No es una empresa No es una marca tan conocida Pero hace bastante tiempo que está Fabricando productos Y fue uno de los pioneros En empezar con estos dispositivos Digitales ya Porque ya estamos hablando De una tecnología digital Que también Se presenta En lo que es un protocolo SIP Lo cual puede integrarse Con diferentes plataformas Como es la telefonía Por ejemplo Y otros aparatos Que también van a ser compatibles Lo bueno De esta integración Es que ellos apuntan a Integrar diferentes soluciones Como puede ser el video La video vigilancia El control de acceso Que van a ver Que todos los frentes de portero Tienen algún método De control de acceso Y por último Van a ser Dispositivos Que se gestionan Por el protocolo SIP Van a poder Darse de alta En el Dentro del sistema telefónico Que por ahí ya Una empresa tiene Por ejemplo Y funcionar como un interno Más de ella Bueno Ahí podemos ver Algunos datos De la empresa Que la facturación Que tiene anual El cuerpo De desarrollo Que tiene Y los metros Cuadrados Que tienen De su fábrica Para conocer un poco No es nada menor Así que es una Es una marca Bastante importante Y hay que destacar Que en la parte De desarrollo Estamos Obviamente Tenemos una Comunicación directa Con ellos Y está La posibilidad Y está La comunicación Con ellos Para poder Realizar cualquier Tipo de Personalización Actualización O algún tipo De función especial Que se necesite Eso ya de antemano Lo aclaro Para que Para que lo tengan Presente Que se puede lograr Bien Contado un poco Sobre Acubox Vamos a Ver Las tecnologías Básicamente Que Integran La mayoría De los equipos ¿No? Obviamente Algunos sí Algunos no Pero En líneas generales Casi todos los dispositivos Van a estar bajo Estas tecnologías Que Ellos ofrecen Para toda Su línea De producto Haciendo una Introducción Como Les comentaba Hace unos minutos Acubox Proporciona Soluciones De intercomunicación Que se pueden Aplicar En diferentes Sectores Después vamos A ir viendo Los diferentes Lugares Donde lo vamos A poder aplicar Ya que Permiten Integrar Tres pilares Para mi entender Básicos De la seguridad Como son La videovigilancia El control De acceso Y el sistema Telefónico Ahí hablando De Este El protocolo SIP Como ven abajo En lo que es Control de acceso Los equipos Algunos de los modelos Tienen reconocimiento Facial O sea que vos Vas a poder Ingresar a tu edificio O a tu casa Directamente con Con tu rostro No vas a necesitar Una llave Ni una tarjeta Ni tocar un dispositivo Sino que directamente Con tu rostro Ya vas a poder Ingresar O una persona Si viene Te va a poder Tocar el timbre O sea que ahí Estamos integrando Diferentes cuestiones Dentro de un mismo Dispositivo Videovigilancia Porque vamos a poder Visualizar Desde las pantallas Interiores Una cámara Cámaras que estén En la red Sean cámaras IP O sean cámaras Que estén Dentrás de un DVR Eso es importante Cámaras que estén Detrás de un DVR También las vamos A poder visualizar Y por último Lo vamos a poder Integrar En una oficina Por ejemplo Al sistema telefónico Que ya esté Establecido Para que funcione Como un interno más Y pueda comunicarse Con una recepción O como una garita De seguridad Si la Para que vayan viendo Es bastante Son bastante versátiles Para poder aplicar En diferentes sectores Más allá De poder Realizar alguna Customización En firmware Para alguna función Especial Como lo mencioné Recién Básicamente Ahora hablando De las tecnologías Que incluyen Los equipos Bueno Por un lado Tenemos El reconocimiento Facial Para el control De acceso En algunos equipos Tienen la función De control De voz O sea que nosotros Podemos hablarle A los equipos Para que nos abran Tal función Tenemos una detección De movimiento Nosotros podemos Configurar los equipos De puerta Para que En tal horario Y en tal día Nosotros podemos marcar No sé Por ejemplo A la madrugada Que si detectan Un movimiento Que hagan tal acción Puede ser una llamada A otro dispositivo Puede ser un email Puede ser activar Una entrada O una salida De alarma Para que por ejemplo Se prenda una luz O se activa una sirena Es una función Que está buena Según el lugar De aplicación Del equipo Y por último Las pantallas Interiores Van a ofrecer Una automatización Del hogar La pantalla Android Va a permitir Esa función Para poder integrar Con sensores Y poder controlarlos Desde la pantalla O desde una aplicación De terceros Que eso es Completamente Compatible Por otro lado Este punto Es muy importante Acá Vamos a hacer Un stop Para que Quede bien clara La idea El servicio De nube Que ofrece Acubox Se refiere A una aplicación Móvil Que permite Vincular Los dispositivos De puerta O los dispositivos De interior Para poder Trabajar Con esta aplicación Como si estuviéramos Nosotros Dentro de casa Por ejemplo Nos toca en el timbre Nos va a llegar La llamada A casa Y si no se contesta Se puede configurar Para que Nos derive El teléfono Y ahí No vamos a Necesitar Estar Obviamente En casa Sino que Nos va a derivar La llamada Estemos Donde estemos Logrando así Que Obviamente Nuestro Nuestro lugar Nuestro edificio Nuestra casa Sea Un poco más seguro Y inteligente Ya que nosotros Vamos a poder Estar hablando Con esa persona Como si Estuviéramos En casa Entonces Esta aplicación Nos permite Nos ofrece Diferentes Alternativas Como es la movilidad Porque vamos a poder Estar en cualquier momento Y en cualquier lugar Y ver Quien nos está tocando El timbre Flexibilidad Porque nosotros Vamos a poder Realizar un mantenimiento Remoto Tanto de las pantallas Interiores Como del portero Etcétera Estabilidad Ya que lo que ofrece La aplicación Es estar registrado Bajo un servidor Por ende Está preparado Para que esto Funcione Operativamente 24 por 7 Y obviamente Va a ofrecer Un nivel de seguridad Ya que este Servidor Realiza Copias de seguridad Continuamente Para que nosotros Bueno Podamos tener La información Resguardada Y además Que ahora lo vamos a ver En una diapositiva De más adelante Trabaja con diferentes Protocolos De seguridad De red Que nos van a Asegurar Que no tengamos Ningún tipo De problema O algún hackeo Como bueno Hoy en día Ya que estamos usando Mucho lo que es redes Está propenso A que pueda suceder Acá también Una tecnología Que bueno Aplican varios De los modelos Que estamos ofreciendo De Acubox Es el sistema Operativo De Android Lo que nos ofrece Este Diferentes tipos De integraciones O personalización Como les comentaba Si necesitamos Alguna función especial La vamos a poder Este Lograr Con alguna Actualización O con alguna Interfaz API La vamos a poder Integrar Por un lado Vemos que podemos Integrar Como comentábamos Sistemas de seguridad De video Vigilancia O de control De acceso Como también Automatización Del hogar Con Aplicaciones Desde la pantalla Interior Por otro lado Vamos a poder Integrar Como les comentaba Mediante Desarrollos API Nosotros vamos a poder Mediante una API Indicarle un Programa O una función Especial Que queramos cumplir Que lo hemos hecho Con Este Por ejemplo Una En una pantalla De las De las pantallas De 10 pulgadas Hemos hecho Algunas funciones Automáticas De llamada Para que en una Empresa De atención Al cliente Cuando llega Un cliente Presione Directamente Un botón Y se puede Comunicar Con atención Con ventas O Con servicio Técnico Por ejemplo Y ahí Lo lleva Directamente Ese botón A hablar Con el Sector Que necesite Para Despejar Su duda Y bueno Poder comunicarse Directamente Y por último Como Son Dispositivos Bajo Android Van a poder Descargar Aplicaciones De terceras Partes Como lo Hacen Ustedes En su En su Celular O sea Que pasa A funcionar Como si fuera Una tablet Donde nosotros Vamos a poder Descargar Por ejemplo Una Aplicación De monitoreo De video De cualquier Marca O de O cualquier Aplicación Como también Aplicaciones Como Whatsapp O Zoom Si lo Quieren Lo van a Poder Descargar Bueno Ahí Hablando De Tecnologías De Generales De los Dispositivos A Qbox También Vamos a Encontrar Como ya Habíamos Mencionado El protocolo SIP Que Bueno Nos permite Lo que nos va A brindar Básicamente Es una mejor Comunicación Más allá Más allá De poder Integrarlos Como les Decía Al sistema Telefónico Que tiene Que tiene La empresa O Que tenga Una oficina Por ejemplo Y Nos va A permitir Comunicarnos Estando En cualquier Lugar Porque Por ejemplo Podemos Estar Tener Diferentes Sucursales Y vamos A poder Comunicarnos Remotamente Con Cualquier Extensión Que esté Dentro De esa Misma Red O sea Que nos Va a Dar Diferentes Ventajas Que vamos A Que vamos A poder Aprovechar Bajo Ese Protocolo Con Los Diferentes Intercomunicadores Vamos A poder Meter La Aplicación En ese Mismo Combo O sea Que vamos A tener Un Escenario Completo De Comunicación Puede Ser Remoto Puede Ser Local Puede Ser Con Aplicación Puede Ser Con Un Teléfono IP Podemos Tener Diferentes Variantes Así Que es Una Utiliza Un Protocolo SIP Que es Estándar O sea Que va A ser Compatible Con Diferentes Teléfonos De Diferente Marca Por ejemplo O Diferentes Softphones Que son Abiertos Que También Van A poder Interactuar Sin Problemas Y Por Último Vamos A comentar Algunos Detalles De Interfaces Que Integran Los 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 Equipos Como Por ejemplo Las Pantallas Interiores Que Tienen Entradas De Alarma Para Poder Vincularse Con Sensores Con Detectores De Humo Magnéticos Sensores PIR Por un Lado Para Funcionar Como Panel De Alarma Porque Se Puede Armar Y Desarmar Y Funcionar Como Panel De Alarma O Utilizar Esos Dispositivos Para Realizar Lo Que Es Una Automatización Del Hogar Y Vincularse Con Aplicaciones De Terceros Para Para Esa Función Por Otra Parte También Son Seguros Los Equipos Ya Que Como Como Este Generalmente Los Los Frentes De Calle Que Tienen Que Estar Expuestos A Exterior Tienen Clasificaciones Certificadas Como Pueden Ser IP65 O Tenemos Algunos Modelos Que Son IK10 Que Son Antivandálicos Y Por Último Como Les Comentaba Antes También Están Tienen Bajo Certificación Algunos Protocolos Para Lo Que Es Hackeo De Red O De Navegadores Como HTTPS Anti Hackeo Y La Nueva Bueno No tan Nueva Pero Ya Está Hace Un Tiempo Para Resguardar Los Datos Personales Que Se Pueden Vincular A La Red Mediante Nuestra Aplicación Que También Es Un Poco Sensible Así Que Todo Eso Está Protegido Bajo El Servidor Que Ofrece Acubox Ahora Si Vamos A pasar Directamente A Identificar Los Intercomunicadores Que Tenemos Para Verticales Multiresidenciales O Multifamiliares Como quieran Llamarle Básicamente Apuntado A lo Que Son Edificios O Condominios O Barrios Cerrados O Lugares Donde Se Compartan El Espacio Con Diferentes Familias Para Comenzar Tenemos Un Dispositivo Que Es Muy Muy Nuevo El X 916 Es Un Intercomunicador Bastante Grande Y Ven Que Tiene Una Pantalla Táctil De 13 Pulgadas Es Un Intercomunicador No Es Una Pantalla Interior Sino Que Es Un Intercomunicador Para Exterior Básicamente Está Apuntado Lo Que Es Aplicaciones De Edificios De Alta Gama Digamos Así Que Bueno Hay un Detalle Que Es Un Intercomunicador Android Con Una Cámara Starlight O sea Que Mejora La Visión Nocturna Y Permite Una Conectividad LTE O sea Que Le Podemos Poner Un Chip 4G Y Poder Seguir Estando Comunicado Desde Cualquier Lugar Un Sité Remoto Que Por Ahí No Tenga Comunicación De Internet Lo Va A Poder Sobrellevar De Esa Forma Vemos Que Tiene Un Panel Inoxidable Tiene Una Cámara Doble Para Un Reconocimiento Facial Que No Tenga Antifalsificación Tiene Un Micrófono Dual Para Reducir Un Poco El Ruido Admite Varios Métodos De Control De Acceso Como Mencionaba Reconocimiento Facial También Permite NFC Y Tiene Un Lector De Tarjeta Que Es Dual Ese Punto Es Común Para Todos Vamos A ver Que Varios De Los Equipos Por No Decir Todos Creo Que Hay Un Solo Modelo Que No Tiene Lector De Tarjeta Y El Lector De Tarjeta Que Traen Es Dual O sea Que Va A leer Tarjetas De 1356 O sea De My Fair Como También Este Modelo Incluye Lo Que Es Bluetooth Puede Generar Apertura De Puerta Por Un Código QR Que Se Puede Generar Directamente Desde El Equipo Tiene Portos USB Tiene Dos Portos USB Tiene Una Entrada HDMI Para Replicar El Video En Un Monitor Bueno La Verdad Que Es Un Equipo Muy De Alta Gama Orientado Bueno Como Como les Comentaba Edificios Bastante Premium Otro Dato Que Es Importante Que Bueno Y Justo Me Hacen Una Consulta Es POE Todos Los Equipos De Acubox Son POE Todos Permiten Las Dos Funciones Permiten Ser Alimentados Por POE Y También Por Fuente Así Que Eso Ya Descuéntenlo Todos Son POE Todos Son SIP Todos Son BIF Eso Para Todos Los Modelos Si Avanzamos Seguimos Con El Modelo R29 Que Vemos Que Es Uno De Los Primeros Modelos Android Que Tiene Reconocimiento Facial Vemos También Que Tiene Una Pantalla Táctica De 7 Pulgadas El Equipo Es Todo Pantalla Vemos Que También Tiene El Lector De Tarjeta Que Es Dual Le Tarjetas MyFair Como Le Tarjetas De 125 El Equipo También Tiene Lo Que Es Una Conexión VEGAN Para Por Lector De Tarjeta Para Poner En Otra Puerta Ya Que El Equipo Cuenta Con Tres Entradas A Relé Tres Salidas A Relé Para Poder Vincular Con Tres Puertas Puede Ser Una Puerta Principal Una Puerta Secundaria Y Un Portón De Auto Por Ejemplo Va A Poder Controlar Esas Tres Puertas Directamente El Mismo Equipo Si Avanzamos Con El Modelo R28 Es Muy Similar Lo Único Que Ya Incorpora Un Teclado Numérico Físico Con Una Pantalla De 4.3 Vemos Que Tiene Una Cámara De 2 megapíxeles Con Un Angular Bastante Amplio De 116 Girados También Tiene Lector De Tarjeta 13 56 Y 125 Como NFC Y Obviamente También Permite El Control De Acceso Por DTMF O sea Que Si Nosotros Realizamos Una Llamada Por Ejemplo A Una Pantalla Interior Si Nosotros Damos Un Código DTMF Por Ejemplo 123 O Un Dígito Solo También Puede Ser Apretamos El 2 Y Va A Generar La Apertura De Puerta O sea Que Nosotros Podríamos Generar Apertura De Puerta Remota Del Dispositivo De Los Tres Relé Que Tenga En este Caso También Tiene Tres Relé Ya Que Se Maneja El DTMF Individual Por Relé Eso Es Bastante Importante Para Que Quede Claro Bueno Después Vemos Que Tiene Una Resolución De Compatible Y Como Mencionaba Podemos Activar Los Relés De Forma Remota Vemos Que Este Nuevo Modelo También Es H265 O sea Que Va A Comprimir El Video Para Optimizar El Espacio En Disco Avanzo Entonces Con El Siguiente Modelo También Multivivienda Acá Seguimos Con Todos Los Dispositivos Multivivienda Que Permiten Desde Su Teclado Marcar Al Edificio Donde Se Quiera Marcar O Al Número De Unidad O De Vivienda Que Se Quiera Marcar Por eso Cuentan Con El Teclado Ya Ven Que Este Modelo Es Un Equipo Compacto Es Un Poquito Más Pequeño Que Los Equipos Que Mostramos Recién Y No Incluye Pantalla Acá Directamente Tiene La Cámara Tiene El Lector De Tarjeta Dual My Fair Y 125 Y El Teclado Numérico Para Comunicarse Con Cualquier Número Que Necesitemos Está Bueno Porque Es Un Poquito Más Chiquito O sea Que Si Nosotros Necesitamos Aplicarlo En Algún Lugar O En Algún Ingreso De Edificio Que No Queremos Molestar Mucho A la Estética O A la Vista Aplica Muy Bien Este Caso Tiene Dos Salidas A Relay Y Dos Entradas De Alarma También Para Poder Controlar Dos Puertas Y Las Entradas De Alarma Pueden Ser Para Por Ejemplo Un Botón De Apertura Interior O Podemos Tener Un Botón Un Pulsador Para Que Se Pueda Generar Una Llamada Desde Otro Lado Por Ejemplo Podemos Llevar Desde Esa Entrada Al Un Pulsador Al Portón De Vehículo Y Ahí También Va A Enviar Una Llamada Por Ejemplo A Un Número De Un Conserje Que Nosotros Tengamos Así Que Se Puede Se Puede Aplicar De Esa Forma También Este Caso También Es H 265 Permite También Darse De Alta En Dispositivos De Terceros Para Grabar El Video Y Cuenta Con Interfaces Como OnBeef Viegan RS485 Pero Bueno Vincularse Con Otros Dispositivos De Control De Acceso Y En Este Caso Hasta Cinco Puede Ser Algún Lugar Que Tenga Diferentes Departamentos O Un Edificio Pequeño Que Tenga Hasta Cinco Departamentos Es Aplicable Ya Que Tiene Cinco Botones De Llamada Directa Nosotros Vamos A apretar Directamente El Pulsador Donde Nosotros Nos Indique Ahí Vamos A Poder Darle Una Etiqueta Para Que Nosotros Le Demos Un Nombre O Pongamos Departamento Uno Podemos Poner Los Apellidos De Las Familias Que Viven Ahí Y Poder Hacer Una Llamada Directa A Ese Internet Bueno Acá Generalmente Ven Que La Mayoría De Los Modelos Son Similares Son Todos SIP Son Todos POE Son Todos Son BIF Todos Tienen VEGAN Todos Son IP65 Para Trabajar En Exterior La Mayoría De Los Modelos Nuevos Son H Osea Que Lea Tarjeta MyFair Como Tarjeta 125 Y Tienen La Cámara Permanentemente Operativa Para Grabar Y Para Monitoreo Y Obviamente También Puede Activarse Los Relés De Forma Remota Para Generar La Apertura De Puerta En Este Caso Creo Que También Tiene Dos Relés Y Tiene Tres Entradas De Alarma Para Vincular Con Alguna Interfaz Que Que Sea Compatible Eso eran Todos los Dispositivos Multivivienda O Multifamiliares Que Tenemos De La De La Marca Acubox Ahora Lo que Vamos A ver Son Intercomunicadores Residenciales O Unifamiliares Con Un Solo Pulsador Lo que Va A Permitir Realizar Una Llamada Directa Que No Quiere Decir Que Sea Una Única Llamada Nosotros Vamos A ver Que En Todos Los Modelos Que Vamos A Presentar Ahora Pueden Realizar Una Llamada Hasta A 8 Dispositivos Obviamente Si va a ser Simultánea Pero Puede Llamar Hasta 8 Dispositivos O sea Por ejemplo Una Vivienda Que sea Grande Vamos A poder Poner Diferentes Receptores Hasta 8 Receptores Vamos A poder Poner Dentro De Esa Vivienda Para Que Llegue Una Llamada Simultánea A Las 8 Pantallas Interiores Y Así El El Usuario Pueda Contestar Quizás Está En El Fondo Quizás Está En Otra Habitación Puede Contestar De Donde Esté Desde Ahí Una Vez Que Se Conteste La Llamada Ya La Va A Tomar Y Este Va A Cortar No En Las Demás Pantallas Pero Bueno Para Que Quede Claro Que Es Un Botón Una Llamada Simultánea Pero Se Puede Replicar Hasta 8 Pantallas Interiores O Hasta 8 R26 Que R26 P Que Es Un Modelo Bastante Robusto El Cual Bueno En Este Caso Eliminaron El Lector De Tarjeta No Tiene Lector De Tarjeta Directamente Si Tiene El Pulsador De Llamada Que Como Mencionaba Recién Puede Llamar Hasta 8 Pantallas Una Cámara De 2 megapíxeles Una Resolución De Video En Tiempo Real Y Tiene Dos Salidas De Relé Un Botón De Apertura Interior O Un Botón De Llamado También Ven Que También Los Dispositivos Aunque Sean Unifamiliares También Son Zip También Son Poe Son On Biff Tiene Viegan S&P65 Para Trabajar En Exterior Este Modelo También Es H265 Que Comprime El Video Sinceramente Son Bastante Completos Los Productos Y Bastante Versátiles Si Los Comparamos Con Otros Equipos Que Tenemos En El Mercado En Esta Familia De Productos Son Bastantes Completos Y Pueden Comprobar Que Si Integran Las Tres Los Tres Pilares Que Tenemos En Seguridad Como Es El Video Como Es El Control De Acceso Y Como Es El Sistema Telefónico Que Ya Que Pueden Trabajar Mediante SIP Bajo Una Central Telefónica Por Ejemplo O Mediante IP Sin Central Telefónica También Se Pueden Comunicar Directamente Realizando Llamados IP Nosotros A este Equipo Lo podemos Vincular Con una Pantalla Interior Solamente Dándole La Dirección De La Pantalla Interior O sea Le decís Vos Tenés Que Llamar A Esta IP Y Con Llamada Directamente Por Otro Modelo Ya Este Es Un Poquito Más Conocido Es Un R20A También Intercomunicador Para Unifamiliar Con Un botón En Este Caso Si Incorpora Lo Que Y Vemos Que Han Cambiado Las Dimensiones De Este Equipo Vamos A ver Ahora Cuando Hagamos Cuando Lo Saquemos De La Caja Es Muy Similar A Un Celular Han Reducido Su Tamaño Y Su Espesor Para Quien Los Conocían Antes Así Que Es Un Portero Para Vivienda Muy Recomendable Por Su Poco Espacio Y Por Bueno Las Funciones Que Ofrece De Tarjeta Cámara Botón Altavoz Incorporado Micrófono Incorporado Si Avanzamos Con Otro Con Otro Modelo También De Un Solo Botón Para Unifamiliar Tenemos El Modelo E11R Que En Este Caso Lo Unico Que Cambia Que Es De Plástico Vemos Que También Tiene Lector De Tarjeta Para Maifero Para 125 Es Estético Ya Que Es También Tiene Dos Entradas De Alarma Y Dos Salidas A Relé También Tiene El Lector De Tarjeta Dual También Es Zip Poe On Bif Ven Que Eso Se Mantiene En Todos Los Equipos Las Interfaces Son Similares En Todos Los Casos Va A Cambiar Vieron Que Cambia En Muy Pocos Dispositivos Cambia O No Tienen Alguna Función O Tienen Otra Pero Básicamente Nada Es Pequeño También Para Aplicar En Espacios Reducidos Por Último Tenemos El Intercomunicador E21 Que Nosotros Hemos Orientado Para Más Las Soluciones De Emergencia O De Botón De Pánico Como Ya Han Visto En La Familia De Signus Electronics Como Completamente Para Exterior Es De Acero Inoxidable Con Visión De Video En Tiempo Real Full HD Bueno Nosotros Lo hemos Aplicado Como Ya Han Visto En Los Diferentes Totten Y Estaciones De Emergencia Para Trabajar En Lugares Completamente Públicos Como Puede Ser Una Plaza Una Estación De Tren Son Altamente Recomendables Para Para Esos Sitios Y Permite La Posibilidad De Montaje Embutido Trae Una Caja Que Permite Esa Esa Función De Estar Embutido En Un Gabinete O Hasta En Una Pared Si Hay Un Sitio Que Tenga Una Pared Va A Ser Compatible Este Es El Caso Que Es IK10 O Que Es Completamente Andivandálico Y También Cuenta Con Interfaces Como Viegan Para Poder Conectar Con Algún Dispositivo De Terceros Y Red En Este Caso El E21 Es SIP Para Trabajar Bajo Una Plataforma Este De Una Central Telefónica Y Es H265 También Para Comprimir Un Poco Lo Que Es La Grabación De A Acá Di Un Ejemplo En Este Caso Porque Quería Resaltar La Solución Que Nosotros Habíamos Planteado En Signos Electronics La Cual Realizamos Dos Modelos De Estaciones De Emergencia Como Son El T1200 Y El TM100 De Signos Ahí Ven Que Utilizamos El Portero E21B Que Ahí Ven Bueno Ahí Por Ejemplo Es Una Plaza Donde Está Aplicado El Totem Ven Que Está El Dispositivo E21 Y Con Diferentes Posibilidades De Recibir El Video Ahí Ven Que Podemos Tener Una Oficina De Policía Ven Que Podemos Darle A Un Guardia La Aplicación Móvil Para Que Desde Esa Aplicación Pueda Responder Pueda Ver Que Está Pasando Y Podemos Tener Por ejemplo Un Centro De Monitoreo Como Fue El caso De Éxito General Rodríguez Que El Com Está Monitoreando Los Totem Que Han Instalados En La Estación De Tren Y Bueno Ahora Están Por Replicar 10 Más En 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 Diferentes Sitios Del Municipio Bueno Avanzo Entonces Acá Vamos A Poder Observar Las Unidades Interiores Que Nosotros Tenemos Para Recibir Todas Estas Llamadas Y Esta Información Que Vimos Con Los Intercomunicadores De Call Ahora Vamos A Pasar A Lo Que Son Receptores O Unidades Interiores Para Recibir Ese Video O Esa Llamada En Primer Lugar Tenemos El Modelo C 3 17 El Cual Es Una Pantalla De 10 Pulgadas Vamos A Ver Que Es Android Este Caso Es Una Pantalla Android La Cual Permite Trabajar En Conjunto Con Aplicaciones De Tercera Parte Como Puede Ser Con Aplicaciones De Monitoreo Aplicaciones De De Automatización Del Hogar Este Caso También Tiene Un Servidor SIP Incorporado Se Puede Usar Localmente Para Poder Vincular Con La Red También Van A Funcionar Bajo Esta Central IP Que Tiene La Pantalla Cuenta Con 8 Entradas De Alarma Una Salida Relé Para Poder Vincular Y Hacer Accionamientos Y Controlar Hasta Una Puerta Si Lo Quiere Y También Tiene Una Interfaz De Bell De Timbre Para Que Nosotros Podamos Replicar En La Entrada De Departamento Y Podamos Hacer Un Ring En Ese Momento Porque Por Ejemplo Nosotros Tocamos El Timbre En La Calle Nos Abrieron La Puerta Pero Una Vez Que Ya Estamos Llegando Al Departamento Queremos Avisar De Bueno Entonces Nosotros Podemos Cablear Directamente Un Pulsador Para Dar Ese Aviso De Timbre Y Va A Realizar Un Sonido La Pantalla Avanzo Con Funciones Lo Único Que Cambia Es Que Es El Sistema Operativo Es Linux Está Basado En Linux Y La Pantalla Es De 7 Pulgadas En Vez De 10 Entonces Vamos A Tener También Las 8 Entradas De Alarma La Salida Relé La Interfaz De Bell Para Timbre Vamos A Poder También Visualizar Cámaras IP O Canales De Un DVR O X O NVR Que 10 Pulgadas Y Bueno Esta Obviamente Tiene un Diseño Un Poco Más Compacto Un Poco Más Pequeño Para Poder Adaptarse A Cualquier Sitio Y Que No Moleste A La Estética O Al Diseño Del Lugar Y Por Último Hay Un Panel Que También Es Muy Nuevo El modelo C312A Es Un Panel Intercomunicador Solo De Audio Tiene Un Display Como Pueden Ver Ahí Que Bueno Nos Indica Cuando Nos Enviamos Una Llamada Pero Solamente Es De Audio También Es Muy Estético Para Poder Incorporar En Lugares Que Quieran Mantener Esa Estética Vemos Que Es Un Equipo De Diseño Y Bueno Después Funciona Exactamente Lo Mismo Que Las Pantallas Pero Obviamente Sin Video Vamos A Poder Recibir Las Llamadas De Los Intercomunicadores Podemos Crear Accesos Rápidos Para Realizar Llamadas Nosotros Desde El Panel Contra Otros Porteros O Contra Otras Pantallas O Contra Otros Teléfonos Si Funciona En Zip Es Un Interno Más De La Red O Si Trabaja En IP Lo Mismo Va A Llamar Mediante IP Por Eso Vamos A Poder Hacer Esos Accesos Rápidos Y También Tiene La Entrada De Bell Tiene Voy Por Último Con Hacer Un Detalle Más En La Aplicación Acubos Smart Plus Vemos Que Bueno Nosotros Vamos A poder Recibir La Llamada Del Intercomunicador Directamente A la Aplicación Con Video Con La Posibilidad De Gestionar La Apertura De Puerta Eso Lo Vamos A Tener Acá Un Poco Más Claro Explicado Ven Que Ahí Podemos Tener Como Como Primera Medida Vamos Tener Una Vista Previa Del Video Podemos Responder O No Una Vez Que Tenemos Esa Vista Previa Después Una Vez Que Establecemos Tenemos Una Videollamada Con La Persona Que Nos Esté Tocando El Timbre Vamos A Estar Hablando En Tiempo Real Desde La Aplicación Estemos Donde Estemos Como Si Estuviéramos Dentro De Nuestra Casa Podemos Generar La Apertura De Puerta Pueda Generar La Apertura El Mismo Desde El Dispositivo También Vamos A Tener Envío De Notificaciones Vamos A Tener Notificaciones Push Directamente De La Aplicación Y Vamos A Tener Un Registro De Las Aperturas De Puerta O Se Que Va A Llevar Un Registro De Los Controles De Acceso Con Fecha Y Hora De Los Diferentes Accionamientos De Puerta Que Vamos A Teniendo Esto Obviamente Si Ya Han Visto Que Se Planificó Un Mes Intensivo De La Marca Qbox Lo Cuatro Cursos En El Mes De Marzo Todos Los Jueves En Este Nuevo Horario Desde Las 16 Horas En El Cual Vamos A Ir Ampliando Un Poco De Información De La Aplicación De Las Soluciones Por Jueves Que Viene De Soluciones Y Verticales Prácticos Para Que Tengan En Cuente Y Puedan Ofrecer Después Tenemos El Siguiente De Configuraciones Todo Lo Que Es Configuración De Llamado De Tarjetas De Rostros Todo Lo Que Sea Configuración Y En El Último Dejamos Un Espacio Para Tenemos Algunos Temas Importantes Para Ver De Configuración Pero Para Que Usted Nos Puedan Acercar Sus Dudas O Consultas De Configuración Para Que Lo Podamos Ver En Ese Último Día